Genghis Khan, nacido alrededor del año 1162, fue el fundador y primer gran Khan del Imperio Mongol, el cual, bajo su liderazgo y el de sus sucesores, se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia después de su muerte. Unificó las tribus nómadas de la estepa mongola y lanzó campañas militares por casi todo el mundo conocido. Si te interesa su vida y quieres conocer 10 curiosidades suyas, quédate que comenzamos a dibujar. En la historia pocos nombres resuenan con el eco de la conquista y el poder como el de Genghis Khan, pero ¿sabías que este temido guerrero no siempre llevó este nombre? Nacido en las estepas mongolas, su nombre original, Temujin, significa herrero o el mejor acero. Sin embargo, fue mucho más tarde, tras unificar las tribus nómadas de Mongolia con una mezcla de astucia, valentía y estrategia militar, cuando se le otorgó el título que lo inmortalizaría, Genghis Khan. Este título, que se traduce como emperador universal o conquistador de todos, no solo reflejaba su dominio sobre las tierras que había conquistado, sino también su visión de un imperio sin precedentes. Genghis Khan no era solo un nombre, era un símbolo de poder absoluto, de un líder capaz de unir bajo su estandarte a pueblos de las más diversas culturas. Así, la transformación de Temujin en Genghis Khan no fue solo un cambio de nombre, sino el amanecer de una nueva era. Una era donde el mundo conocería el poder de la estepa, guiado por un hombre que, desde sus humildes comienzos, estaba destinado a escribir su nombre con letras de oro en las páginas de la historia. En las vastas y tesoradas estepas de Mongolia, un lugar donde la supervivencia no es solo una lucha diaria, sino una lección de vida, el futuro de Genghis Khan tomó un giro dramático que definiría su destino. Tras la muerte de su padre, él y su familia sufrieron el abandono de su propia tribu, dejándolos a merced de un mundo implacable. Pero la adversidad no terminó ahí. En otro giro inesperado, Genghis Khan fue capturado por una tribu enemiga, una prueba que pondría a prueba su resiliencia y astucia. Dejos de resignarse a su suerte, su espíritu indomable lo llevó a buscar una salida. Fue entonces cuando la lealtad y la valentía se entrelazaron en su historia, gracias a un amigo de la familia que se convirtió en su aliado. Esta alianza fue la chispa que encendió el fuego de su escape. Juntos idearon un plan audaz que culminó con su fuga. Este episodio enseñó a Genghis Khan el valor de la lealtad, la importancia de la astucia y la determinación inquebrantable de alcanzar sus objetivos. Genghis Khan también introdujo un concepto revolucionario, la meritocracia. Consciente de la importancia de la habilidad y la dedicación por encima del nacimiento, decidió valorar a sus guerreros por sus logros y lealtad, no por su cura. Este enfoque meritocrático transformó radicalmente el ejército mongol, convirtiéndolo en una fuerza invencible que valoraba la competencia real y el compromiso sobre la herencia. Los guerreros no solo eran incentivados a superarse constantemente, sino que también veían recompensados sus esfuerzos con ascensos y reconocimientos, independientemente de su origen. Esta política maximizó el potencial de su ejército y fomentó un sentido de unidad y lealtad. Los guerreros sabían que su líder los valoraba por lo que eran capaces de hacer, no por el apellido que llevaban. Esta decisión de Genghis Khan de adoptar la meritocracia en su ejército fue revolucionaria para su época y estableció las bases para uno de los imperios más eficientes de la historia. En el imperio mongol, la ley y el orden no eran simples conceptos, sino los pilares que sostenían la vastedad de sus dominios. Aquí entra en escena el Yasa, un código legal revolucionario instaurado por Genghis Khan, cuya visión de justicia y equidad trascendió las fronteras de su tiempo. El Yasa no era un conjunto de leyes arbitrarias, sino una compilación de normas meticulosamente diseñadas para asegurar la cohesión y el buen funcionamiento de un imperio diverso. Una de las cláusulas más innovadoras del Yasa era la protección del patrimonio y la propiedad. En un mundo donde el robo podía ser visto como una simple cuestión de supervivencia, este código lo castigaba severamente, buscando preservar la paz social y el respeto entre los súbditos del imperio. Además, el Yasa se adelantó a su tiempo al incluir regulaciones para la conservación de la naturaleza, como la restricción de la caza durante la temporada de reproducción. Este aspecto no solo reflejaba una comprensión temprana de la gestión sostenible de los recursos, sino que también evidenciaba una profunda conexión con el entorno natural. El Yasa fue, en esencia, el esqueleto legal sobre el cual se construyó y mantuvo el imperio mongol. Más allá de sus conquistas y batallas, fue la implementación de este código lo que permitió a Genghis Khan y sus sucesores gobernar sobre una de las mayores extensiones de territorio en la historia de la humanidad. A contracorriente de lo que muchos podrían esperar de un líder militar de su calibre, este gran Khan mongol abració una política de tolerancia religiosa que marcó el tono de su gobierno y legado. Mientras extendía las fronteras de su imperio, Genghis Khan se encontró gobernando sobre un mosaico de culturas y creencias. En lugar de imponer su visión espiritual o la de su pueblo, optó por una estrategia inclusiva, permitiendo a los sujetos de su vasto imperio la libertad de practicar sus propias religiones. Este enfoque aseguró la lealtad de sus nuevos súbditos. La tolerancia religiosa de Genghis Khan se adelantó siglos a su tiempo, estableciendo un precedente para la convivencia pacífica entre diferentes credos. Al permitir que iglesias, mezquitas, templos y sinagogas coexistieran sin interferencia, fomentó un ambiente de respeto mutuo y comprensión. Genghis Khan comprendió que el respeto a las creencias personales podría unir a sus súbditos bajo un mismo gobierno, más efectivamente que cualquier campaña militar. Así, su imperio no solo creció en territorio, sino también en diversidad cultural y religiosa. En la era de la información en la que vivimos, estamos acostumbrados a la inmediatez de la comunicación. ¿Pero te imaginas establecer un sistema eficiente para intercambiar mensajes a lo largo y ancho de un imperio que se extiende por millones de kilómetros cuadrados sin tecnología moderna? Ese fue el desafío que Genghis Khan superó con la creación del YAM, un innovador sistema postal. El YAM era mucho más que mensajeros a caballo. Era una red compleja de estaciones de relevo ubicadas a intervalos regulares por todo el imperio mongol. Esas estaciones permitían que los mensajes y paquetes se transmitieran a una velocidad asombrosa para la época, utilizando caballos frescos y mensajeros descansados en cada parada. Gracias al YAM, era posible coordinar movimientos militares, difundir decretos y recabar información de las regiones más remotas del imperio, manteniéndolo cohesionado y funcional. La eficiencia del YAM era tal que incluso algunos viajeros y comerciantes fueron autorizados a utilizar esta red bajo ciertas condiciones, fomentando así el comercio y la comunicación entre distintas culturas y regiones. Una de sus aportaciones más revolucionarias fue la integración de arqueros a caballo en sus ejércitos. Estos guerreros montados en veloces corceles combinaban la movilidad con una letal precisión, capaces de llover flechas sobre sus enemigos mientras mantenían una distancia segura. Esta táctica no solo multiplicaba su eficiencia en el campo de batalla, además les permitía realizar rápidas incursiones y retiradas, confundiendo y desmoralizando a sus adversarios. Pero Gengis Khan sabía que el conflicto no solo se gana con flechas y espadas, la mente es también un campo de batalla, por ello empleaba la guerra psicológica, utilizando el miedo como un arma. Antes de las confrontaciones difundía rumores sobre la ferocidad de sus guerreros y su crueldad con los vecinos, inflando así la leyenda de su invencibilidad. Estas historias, a menudo exageradas, precedían a su ejército, quebrantando la voluntad de resistencia de sus enemigos incluso antes de que la lucha comenzara. Las innovaciones tácticas redifinieron la guerra en la Edad Media. Gengis Khan no solo se limitó a expandir su imperio, expandió los horizontes de la estrategia militar, enseñándonos que en la guerra tanto el ingenio como el acero forjan la historia. Más allá de las conquistas territoriales y el imperio que construyó, su impacto se extiende a un ámbito inesperadamente personal, la genética de millones de personas en la actualidad. Sorprendentemente, estudios recientes han revelado que aproximadamente uno de cada 200 hombres en el mundo lleva el ADN de Gengis Khan. Este dato asombroso nos ha hablado un legado que trasciende documentos históricos o monumentos, un legado de sangre y genes que se ha dispersado a través de las generaciones y las geografías. Este fenómeno genético se debe a la vasta extensión del imperio mongol bajo el mando de Gengis Khan y su práctica de tomar esposas y concubinas en las numerosas regiones que conquistaba. Como resultado, su linaje se propagó por Asia y más allá, entrelazando su genética con la de poblaciones enteras. Lo que hace que este hecho sea aún más fascinante es como desafía nuestra comprensión de la influencia histórica. Gengis Khan no solo cambió el curso de la historia a través de sus conquistas y su gobernanza, sino que también ha moldeado el panorama genético humano. A pesar de las vastas crónicas que detallan sus conquistas y el legado de su imperio, el final de la historia de Gengis Khan se pierde las sombras de la incertidumbre. Las especulaciones sobre su muerte son tan variadas como intrigantes. Una teoría sugiere que una caída de caballo durante una de sus campañas le causó heridas fatales. Esta versión resuena con la imagen de Gengis Khan como un guerrero incansable, pero plantea preguntas sobre la vulnerabilidad del conquistador en el campo de batalla. Otra posibilidad plantea que sus heridas fueron el resultado directo de un enfrentamiento bélico. Esta idea pinta a Gengis Khan en su elemento, luchando valintemente hasta el final. Sin embargo, la falta de registros detallados deja esta teoría como una simple conjetura. Por último, el asesinato también es una posibilidad. La intriga política y las rivalidades podrían haber orquestado el final de Gengis Khan, una hipótesis que destaca las peligrosas dinámicas de poder dentro de su imperio. La ubicación de la tumba de Gengis Khan continúa siendo un enigma que ha desafiado a arqueólogos y aventureros durante siglos. La leyenda cuenta que en un esfuerzo por proteger el último reposo del gran conquistador, se tomaron medidas extremas, creando un aura de misterio que perdura hasta nuestros días. Según los relatos transmitidos a lo largo de las generaciones, el funeral de Gengis Khan fue un asunto envuelto en el más estricto de los secretos. Para asegurar que la ubicación de su tumba permaneciera oculta, se dice que aquellos que asistieron al entierro y posiblemente incluso quienes cruzaron su camino hacia el lugar de sepultura fueron eliminados. Esta drástica medida tenía un único propósito, garantizar que el lugar de descanso final del Khan quedara borrado del conocimiento humano, un secreto guardado incluso ante la muerte. La fascinación por este misterio ha inspirado innumerables expediciones y teorías, desde la posibilidad de que su tumba esté protegida por los vastos paisajes de Mongolia, hasta la idea de que podría encontrarse en algún lugar a lo largo del río Ono. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos modernos por descubrir este último secreto de Gengis Khan, su tumba sigue sin ser encontrada, manteniendo intacto el legado de uno de los líderes más poderosos y enigmáticos de nuestra historia. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a like para seguir descubriendo a los personajes más influyentes de nuestra historia juntos, ya que de historias va a la cosa. ¡Gracias!